Hoy estamos acá en Puerto Rico junto a Rubén Volkovisky trabajando desde el Ministerio de Deportes de la Provincia con lo que son las capacitaciones, el programa de capacitaciones que tiene el Ministerio y en este caso articulado con la Secretaría de Deportes de Nación con el programa Campus con tu Ídolo donde los ídolos deportivos de cada una de las disciplinas se acercan al interior del país a brindar estos campus a los chicos que bueno, en definitiva son los que aprovechan los aprendizajes que le dejan estos ídolos, los valores que le dejan estos ídolos y para nosotros desde la provincia es fundamental traerlas al interior este año ha venido Javier Weber, ha venido Dalí Gallardo, ha venido Guillermo Coria y bueno, ahora con Rubén nos venimos a Puerto Rico una sede importante del vasque en la provincia ¿Cuántos chicos están participando? Bueno, aproximadamente 80 hoy en esta primera jornada por la tarde van a seguir haciendo trabajos más grupales y por ahí se rebusca un poco el número porque van a hacer trabajos más específicos así que hoy tenemos la posibilidad de tener 80 chicos de muchos lados de la provincia Vemos que se han sumado niños más pequeñitos también Sí, justamente hoy nos contaban los profes acá a los cuales aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el trabajo que está haciendo junto con la dirección de deporte y la municipalidad para que esto se doy acá han venido un grupo de intercambio creo de la provincia de Buenos Aires y bueno, como no van a participar del campus teniendo la posibilidad de tenerlo a Rubén a que le enseñe un poquito, así que son chicos de 8 a 10 años pero es un grupo más reducido y bueno, los invitamos a participar ¿Cómo va a finalizar la jornada? Bueno, esto continúa hoy por la tarde como te decía con el grupo más específico y mañana a la mañana Rubén y Horacio C.I. también van a brindar una charla para los entrenadores y para los padres que quieran participar de la jornada de 9 a 11.30 de la mañana en esta misma sede así que hacemos extensiva la invitación a todos los profes, idóneos, padres que quieran escuchar la charla, van a brindar mañana acá en el Polideportivo Por último, ¿cómo finaliza este ciclo de clínicas a nivel provincial que se llevó a cabo durante todo el año? Bueno, esta creo que es una de las últimas hicimos muchas, más de 20, recorrimos toda la provincia y la idea es que el año que viene continúe este programa fomentando sobre todo las capacitaciones para entrenadores, para dirigentes, para padres y para los chicos que fundamentalmente hay gente que son los actores principales de esta herramienta, digamos, todas estas capacitaciones cuando tengamos personas que están al frente de un grupo más capacitadas seguramente tendremos chicos mejores formados, con más aprendizaje y se van a desarrollar mejor en la sociedad como deportistas y como personas así que para eso trabajamos Es un placer estar acá, para mí poder haber vivido todo eso en mi vida nunca me lo imaginé haber llegado a la NBA, después conseguir tantas cosas con la selección, uno no se lo imagina por eso creo que es el deber mío y de los más chicos que estuvimos en ese grupo salir a transmitir a los más chiquitos que hay un camino que ellos pueden tomarlo que es algo muy lindo y muy sano, que es el deporte y a lo que corresponde a nosotros es el básquet, entonces tratar de sacar a los chicos de la calle de que no estén tanto con el celular, de que no estén tanto con la computadora de que hagan más deporte, de que sepan que acá dentro aparte del estudio, lo que tienen que hacer, acá dentro van a conseguir una carrera si ellos se lo proponen Un fuerte mensaje social, pero también están trabajando en la parte técnica propiamente del básquet Sí, eso es, a ver, lo grosso va por lo que yo voy, por lo técnico y tratar de mejorar y tratar de trabajar con los entrenadores, dejar algo nuevo para que puedan trabajar y motivar a los chicos, pero siempre está, el deporte siempre une a la gente siempre, acá no hay diferencia social, no hay quien vive en un barrio, quien vive en otro barrio quien viene de acá, quien viene de allá, el deporte es uno para todo y cuando entramos acá dentro de la cancha, todos somos una familia acá no hay, no hay, no hay, por ahí diferencia que hay en otros lugares por eso creo que el deporte es tan importante para los chicos no hay, no hay, no hay, no hay, no hay.